¿Qué es la caída de la dictadura cubana? 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 Nicaragua desde el 2007 pasó por ahí el Ecuador pero ya no está, pero además está soportada por los gobiernos de Argentina, de Fernández Kirchner y de México, de López Obrador, que son gobiernos que sirven a la dictadura de Cuba y lo demuestran en cada instancia y lo acaban de demostrar. ¿Por qué hago esta enumeración? Porque sabemos quiénes integran el grupo de las dictaduras del siglo XXI en las Américas. Y esas dictaduras están soportadas por sistemas dictatoriales no democráticos extrahemisféricos que son Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Entonces sabemos quién es el adversario, sabemos cuál es el equipo de la dictadura. Lo que falta saber ahora, y esa es la gran pregunta que ha planteado el movimiento, el levantamiento y el acto heroico que desarrolla el pueblo cubano desde el 11 de julio, es dónde están y quiénes son las democracias. ¿Quiénes somos? De lo que se haga hoy día depende lo que ha de pasar en el futuro y por eso las democracias tienen la obligación de apoyar a Cuba. ¿Dónde están los gobiernos democráticos con posiciones claras y definidas en respaldo de la libertad, de los derechos humanos, de la vida del pueblo cubano? ¿Dónde están los líderes democráticos, los presidentes, los senadores, los diputados, los miembros de las democracias de todo el hemisferio del mundo, poniendo con claridad su posición en contra de la masacre y de la represión sangrienta que está realizando la dictadura en Cuba contra un pueblo desarmado que lo único que ha pedido es reclamar el derecho fundamental del ser humano, que es el derecho a la vida y a la libertad. Sabemos cuáles son las dictaduras, pero no vemos y no sabemos, por lo tanto, quienes integran el equipo de las democracias porque no están jugando con claridad. Porque como aquí se ha dicho, hay miedo, hay conveniencia, hay intereses. Las preguntas entonces son, ¿dónde está el apoyo internacional? ¿Dónde están los gobiernos democráticos? ¿Dónde están los líderes democráticos? ¿Dónde están los organismos internacionales? En el sistema de las Naciones Unidas, que es el sistema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se crea derrotando al fascismo para imponer la democracia y para defender la libertad y que establece un sistema para mantener la paz y seguridad internacionales y que no cumple su objetivo porque no está defendiendo la paz y la seguridad del pueblo cubano y porque está mirando a otro lado, demorándose y permitiendo que se implante una narrativa criminal en la que es experto en el régimen cubano que practica eso mismo en países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua. Hechas estas reflexiones, ¿qué hay que hacer para ayudar al pueblo de Cuba? Primero, hay que movilizar a las democracias, a los líderes democráticos. Hay que presionar sobre la gente por la que votamos para que asuma su posición de defensa de la vida, de la libertad y la democracia. O que se ubiquen en el lado de las dictaduras, pero lo sepamos con claridad. Lo segundo, hay que comunicar, hay que hacer lo que estamos haciendo hoy día. Hay que pedir que el Internet se reinstale rápidamente para el pueblo cubano y lo pueden hacer las democracias sin consentimiento siquiera de la dictadura cubana que está imponiendo el verdadero bloqueo a la libertad y a la comunicación del pueblo cubano. Las democracias tienen que romper relaciones con la dictadura cubana o por lo menos retirar el nivel de embajadores para mantener encargados de negocios dando la señal de que no están dispuestos a mantener embajadas en un lugar donde hay tiranía y matanza contra un pueblo desarmado. Hay que sancionar, hay que acusar, hay que actuar. Y el pueblo, los líderes de opinión, estamos esperando que la prensa democrática, que los líderes democráticos y que las democracias funcionen como lo que son y dejen de ser cómplices de un sistema dictatorial que está masacrando al pueblo cubano.